Estamos en la temporada de los espárragos trigueros. Su cultivo va de marzo a mayo y por eso esta época es buenísima para consumirlos. Se caracterizan por su amargor, su aroma y por ser flexibles a la hora de arreglarlos. Tiene alto contenido en agua y fibra soluble, por eso es muy recomendable para dietas de adelgazamiento. Nos va a liberar de toxinas y nos va a evitar la retención de líquidos. He comprado cuatro manojos que están a buen precio y los voy a arreglar unos para el revuelto y otros para la plancha. Como veis se tronchan muy fácilmente, tan solo con doblarlos un poco, enseguida se cortan y nos queda la parte superior y más tierna. La parte de abajo que es esta del tronco la guardo porque también la aprovecharé más tarde. Como os he dicho lo voy a hacer en revuelto y para ello lo corto a trocitos pequeños desde las puntas hasta la parte en la que se ha tronchado. Deciros que consumir los espárragos nos aporta muchas vitaminas, pues A, C, E, B1, B2, B6 y también nos aporta minerales como potasio, calcio, magnesio y fósforo. El tronquito este que os he dicho que hemos desechado al principio al cortarlos, yo los aprovecho pelándolos como si fuera la patata a todo alrededor. Y en la parte central que queda un tronquito blanco pues es lo que arreglo igual que en la parte superior. Lo hago con cuchillo pero también se puede hacer con pelador de patatas, lo que pasa que yo con el cuchillo pues separo mejor la parte más dura que es la más verde y me quedo con este tronquito blanco que queda en la parte central. Y lo pico de igual manera que la parte más tierna del espárragos. La mayoría lo suele desechar porque dicen que es la parte más dura pero de esta forma yo los aprovecho muy bien y a la hora de cocinarlos quedan igual de tiernos. Esto es lo que he obtenido de lo que se supone que se iba a tirar y que no se puede consumir y la verdad que quedan una vez cocinados igual que el resto. Con los que voy a hacer a la plancha hago lo mismo, los separo del tronco, los pelo la parte inferior y esto es lo que logro aprovechar, la parte más blanca es lo que logro aprovechar. He hecho con los que he partido un revuelto con jamón y huevo y han salido tiernos tiernos. Espero os haya gustado, apuntaros a mi canal, si os ha agradado darle a un me gusta y hasta la próxima. ¡Gracias!